¿Qué es la respuesta de la respuesta de la respuesta? Ah, bien, acá un título, como lo entendí, un título principal que es centrado sobre la temática del ingenio ganadero familiar y de un bioma, eso me pareció extraordinario, de hecho lo dimensionan mucho y creo que es un recurso enorme compartir el mismo bioma y el mismo sujeto para levantar una problemática de desarrollo rural en tres contextos nacionales diferentes. Pero también me parece que ya sé, y capaz que no totalmente formula una pregunta y un cuestionamiento muy fuerte sobre la transformación del oficio de pensionistas. Bueno, ustedes venirán después si tal es así. No quiero hacer una síntesis de la síntesis porque fueron muy bien hechas la verdad que los tres relatores, pero claro que el hecho de focalizar sobre el ganadero familiar hace olvidar de las otras categorías con las cuales, digamos, coincide permanentemente en el territorio porque el bioma no es de él, digamos, y lo comparte, ¿y con quién? Con otras diversas actividades agrícolas y ganaderas, otras formas ganaderas también, de las cuales no se habló. Y fue muy interesante el hecho de que Ricardo dijo, capaz que con políticas sobre otro sector ganadero le simplifica la vida a él, ¿no? También nos aparecieron los empleados rurales y los empleados rurales, ¿no? Que efectivamente no sé cómo es en los otros países, pero nuestros estudiantes acá nos mostraron, en particular en las cuencas del Salado, que muchos de esos empleados rurales que tenían, bueno, eso se vio en el caso de Magdalena y los maceros, ¿no? De Alejandro, pero empiezan a criar más animales, esos empleados que tenían una autorización para criar, y que en algunas localidades terminan siendo la mayor parte de los productores ganaderos de las localidades y, de hecho, la mayor parte de los hijos, a veces, de los centros de formación en alternancia, los CEP, son hijos de estos pequeños productores. ¿Cómo es la coexistencia, entonces, con los otros ganaderos? Entonces, otro modelo de desarrollo que es soja y filó, el ganadero intensivo, acá puse una pequeña postal que traje recién de Francia, no sé si se ve bien, están las ovejas y los globos, nos decían, ¡uh, eso representa la coexistencia de diversas formas de ganadería y con la agricultura también! Y dicen los globos, para ser sinceros, no, amigos, mis amigos y yo no estamos interesados en una solución negociada. Ahora, la ganadería, fue muy enfocada como una forma de producción. El foco se puso en la actividad y en la identidad a través de la producción. Pero ese ganadero es también un habitante rural, ¿no?, rural o de pequeñas ciudades. De hecho, no sabemos bien. Hasta puede tener otras actividades, es también ciudadano. Y es curioso, me llamó la atención cuando al inicio María Elena nos habló, no de agricultura familiar, pero habló de producción familiar. Eso no lo entendí, doy también preguntas como para el debate. Porque lo que me pareció interesante es que en la etapaquía hay más poco justamente que son los años 2004-2008. La propia agricultura familiar acá, aunque capaz que copió el término a través de la REA de Brasil, igualmente era muy interesante que se definían como residentes. Y luego definían la producción, en realidad no sé sobre qué número de empleados debían tener, para ser familiares o no, pero no había ninguna duda en que se definían por la residencia. Residimos cerca de la producción, ¿no?, de manera cotidiana. Y lo interesante es que no separaban las dos cosas. No se definían, no se hablaba de productor familiar, sino de agricultor familiar, vinculando íntimamente las dos funciones, ¿no? Las dos vistas como actividades. La residencia también es una actividad. Es un desafío, es una reconstrucción muy original del campo estratégico de la actividad agropecuaria, ¿no? Porque es una actividad productiva o profesionalizable, con una paradoja que también es una actividad de la persona, íntima, un proyecto de vida, un proyecto de residencia. Y es eso que la podía definitivamente diferenciar de otras formas de agricultura. A tal punto que uno lo puede explicar como que le daba sustento a la reaparición de un ministerio que había desaparecido después de los consejos de la CEPAD y de Raúl Frevich, justamente en un momento donde decían, ese ministerio, antiguamente creado por Roca, es el ministerio de la intimidad, de la intimidad de los notables del campo que administraban, digamos, las cosas como cuando hacerlo simple, una gran estancia. Y tiene que ser una secretaría de producción, incluida en el ministerio de Economía. De repente resurge que no es únicamente una actividad cualquiera, como cualquier industria es más compleja. Y eso le daba sustento a que tenga un ministerio diferente de Economía y también diferente de Políticas Sociales, porque no es sólo una actividad privada, digamos, es también totalmente productiva. Bueno, eso es para... ¿Para qué? En realidad, para decir que es importante esa cuestión del proyecto de vida, que es un proyecto de vida de muchos agricultores familiares, que es un proyecto de estar aquí, beneficiarse de este paisaje, de este lugar, de estar, digamos, en continuidad con la tradición familiar. Y por eso no es nada raro que el agónomo o el veterinario tengan al final que ocuparse de que tengan la luz, tengan los servicios, la escuela, etc. En fin, transformarme, y ahí es como una reflexión sobre la identidad y la definición. Porque creo que hay un gran desafío semántico, tanto para los agricultores que capaz que para los profesionales. En realidad, transformándose más en un agente de desarrollo territorial que en un excepcionista. Esto lo dejo a la reflexión. ¿Y quiénes eran más preparados a revincular el proyecto de residencia, el proyecto de vida con un proyecto productivo? Las mujeres, ¿no? Que lo tenían pensado, que lo tenían practicado desde mucho, y que, de una cierta manera, no se tocó un millón, digamos, me parece, durante los dos días. Acá puse también que es una cultura, y se vio fuertemente en las ponencias, se siente atrás un mundo muy fuerte, muy denso en cultura. Bueno, hasta una cultura, vamos a ver, que llega al urbano. Muy potente en la definición nacional. Son tres naciones que no pueden decir que el ganadero está ausente de cómo se define. O sea, no hay poca cosa, ¿no? Acá puse, donde el pacón no se ve mucho. Y, bueno, todo lo que es la cultura ganadera. Acá, la pregunta del billón. ¿Quién es ese pequeño productor ganadero familiar? Bueno, no mojé mucho. Es de una marca conocida. Acá está con la novia. Capaz que eso parece un poco una diversión. Pero, ¿qué quiere decir eso también? Lo urbano consume la cultura. Ellos se vinculan acá más con el extranjero ganadero. Pero lo que se podría trabajar muchísimo más, me parece, es el vínculo del pequeño productor ganadero con el mundo urbano. Porque el mundo urbano consume, lo puede apoyar en políticas públicas. En fin, hay un vínculo muy importante. Hace años atrás empezó a aparecer al lado del suplemento rural, que es real, es agropecuario, esto que después desapareció en la nación y que comentaba todo lo que era la cultura, de los pueblos, de los pequeños productores, rescataba el patrimonio, ¿no? y la patrimonialización que podían aprovecharse los pequeños productores. Acá está la cuestión de la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición, dice un antropólogo, con un título muy bueno, la tradición ya no es más lo que era. Claro, porque la tradición en realidad es un invento del presente, nos dice Moisés Albares, es un invento del presente hecho para interpretar el pasado, para ayudarnos a actuar hoy, ¿no? Por eso, en esas asociaciones tradicionalistas, yo me fijé y hay muchas que real nacieron recientemente, de todo mundo. Así que, y muy vinculadas al mundo de la ganadería. No sé si hay alguna persona vegana en la existencia, pero capaz que no esté totalmente conforme con algunas cosas, con la cultura del ganadero, ¿no? Además, había que ver si hay una cultura del pequeño ganadero separable de los estancieros. Toda la cuestión cultural es extremadamente importante. Y la revinculación con el rural, que consume esa cultura. Se habló del turismo, se habló de los circuitos cortos, creo que es Andrés que lo mencionó, como algo muy importante y muy potente, totalmente. Hasta a veces uno dice, pero, ¿por qué siempre se da tanta importancia al gobierno y al Estado? Que es importante, pero digamos que hay otras cosas también. El hecho de estar cerca de una ciudad, y a veces lo vimos en este río, es un productor con sus cerdos, ¿cómo comercializaba sus cerdos? Tenía un Facebook y un celular, y la cercanía de la ciudad, y aliados urbanos que le consumían todo su producción. Productos identificables, admarcas, apelaciones, la imagen de una agricultura saludable, son herramientas que pueden llevar como políticas públicas a un recurso importante. Ahora, también otra pregunta del millón, ¿es posible ser agroecológico sin saberlo? El pequeño canadero pastoril, yo pensé en el Monsieur Jourdain, de Molière, que es un burguero que quiere, muy rico en el tiempo de 2014, y Molière nos dice que quiere adquirir los modales de los nobles, y bueno, para eso va la gente para capacitarlo. Quiere saber lo que es la poesía, y quiere escribir poesía, y le dice el profesor que hay poesía en verso y en prosa. ¿Qué es la prosa? La prosa es lo que dice comúnmente, entonces está asombrado, y dice a todo el mundo, pero yo estoy hablando en prosa, vos también hablás en prosa. Entonces, la agroecología, es lo mismo con el pequeño productor, el extensionista tendría que arrevegarle lo que hace, que es una versión, y es un modo de acción también, o al contrario, la agroecología se hace porque uno sabe que la hace, porque es una reivindicación. La reivindicó porque estoy en un modelo de desarrollo que se hace conocer. Yo compro una bolsa de hortalizas agroecológicas porque me dijeron que es agroecológica. Bien, acá puse a Guadal, hay una pequeña historia sobre Guadal, pero capaz que no tengo tiempo de contarla, pero es muy interesante ver la suerte que tuvo en Francia, luego acá, donde creo que tenía, porque en Francia, bueno, en realidad fue puesto de lado con los propios agricultores familiares, que han preferido la intensificación forrajera, y tuvo más suerte en los medios de San Cielo Grande de Latinoamérica. Y ahora es curioso para la pequeña historia que, bueno, pero las cosas cambian, ¿no? Creo que es importante ese que fue dicho sobre todas las herramientas que permiten describir la diversidad de la agricultura familiar y del pequeño ganadero, la aplicación del enfoque sistémico, de las tipologías, para detectar originalidades prácticas, particulares dentro de esta categoría. En cuanto a la institucionalización de la agricultura familiar, tengo una duda, ¿no? ¿De qué se habla? Porque mucho se dijo y se publicó sobre que en los años, hasta 2015, se institucionalizó la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque estaba presente en el Estado, en uno de sus servicios, tenía planes y proyectos propios, se delimitó burocráticamente, no fue de ordenar, está cuando fue reconocida como actividad, en fin, se permite y se hizo fuerza para que se incluyera representante, figuraba en una agenda de gobierno. Y ahí se insistió mucho entre política de Estado o política de gobierno. Pero creo que es más una burocratización de la agricultura familiar, porque si se quiere decir institucionalización, habría que agregar más cosas. el reconocimiento por el Estado, pero también por la sociedad civil. Y a través del consumo también, no solo de hablar de ello. que esté presente en las representaciones sociales, en el vocabulario de la gente, que haya leyes, ya están apareciendo leyes, que se formen identidades coherentes con eso, que se organicen espontáneamente y emergen líderes, en fin, que figure no solo en la agenda de gobierno, sino también en la agenda social, que es mucho más complejo, como el país. ¿Qué pasa con el ganadero del bioma Pampa? Construye todo eso donde está parado, digamos, en cada uno de los tres países en esa construcción de institucionalización. Es lo que permite diferenciar, me parece, el desarrollo como programa, que ya se mencionó, del desarrollo como derecho, que es un hecho nuevo también. Yo cuando me capacité como ingeniero agrónomo, todos pensaban y nos interesaba, estábamos entusiastas por el desarrollo. El desarrollo era una cuestión de programa, planes y proyectos. Nunca lo habíamos encarado, y eso recibe, me parece, además de una literatura como la de Víctor Abramovich, de la CEPAR, que habla de la llegada del desarrollo como derecho. Bueno, la rebernanza, la noción de proyectos, acá mando también el libro interesante sobre la noción de proyecto y la emergencia de la ciudad del proyecto del capitalismo de Luz Gortansky y Eva Fiampero, el nuevo espíritu del capitalismo, para ver cómo se metió esa noción a tal punto que es, hablando algunos de proyectismo, o yo diría de una cita, ¿no? Porque el desarrollo, ahí vamos y viene al oficio de la gente del desarrollo. Puede ser visto, efectivamente, como hoy en día, como construido encima de, yo respondo a un proyecto y también tengo el financiamiento del proyecto. En los años 90 era la manera de conseguir el sueldo y tener el proyecto. Y el proyecto, cuadrado, por eso puse la línea del tiempo, pero tiene fases bien duras y no hay problema de saber cuándo uno tiene que terminar de trabajar con el pequeño productor porque se le llega el momento de mandar el informe y se le acaba la plata. Y eso define mucho el empleo del extensionista y creció mucho en la época de precarización del trabajo del extensionista. Ahora, el desarrollo puede ser visto como proceso y eso definiría capaz más el oficio de extensionista. A la izquierda ahí puse una flechita que va a un punto sin salida, después se divide en dos. El proceso es mucho más complejo que el procedimiento. El procedimiento sería el proyecto porque no hay etapas claras, a veces se vuelve para atrás, se para. Y qué tal si decimos que en realidad la realidad del extensionista hoy en día corresponde más a la que está totalmente a la derecha. Que yo le decía una diferencia entre la proyectita aguda y uno se especializa en un proyecto pero con la vida moderna uno termina incluido en no sé cuántos proyectos que es confuso, se superponen, tienen fechas de cierre que no son sincronizadas y finalmente terminan semejándose a la complejidad del proceso y no tanto del procedimiento estricto del proyecto. Bueno, acá no voy a desarrollar pero capaz que también hay todo un tema sobre la transformación de la acción en sociedad no hable de acción colectiva porque la acción colectiva es un término muy preciso que define un tipo muy particular de acción en sociedad que parece que es lo que emerge una acción más lábil con círculos simultáneos de participación donde lo que viene a buscar el productor es un interés más inmediato acá se habló de la cultura individualista del productor pero ese individualismo ya es un calificativo pero el real es el aumento de las individualidades es la emergencia de otra forma de acción en sociedad que hace que los grupos de extensión de antes que eran grupos profesionales locales capaz que no existen si uno le ve en una sucesión así donde una forma de acción en sociedad borra a la otra pero en realidad y para agregar un poco más a la complejidad del trabajo de extensionistas se superponen entonces uno no sabe exactamente con qué tipo de acción se está enfrentando y que tenga que acompañar bueno acá puse la gran me parece el gran recurso la perspectiva que a mí me parece muy estimulante que es de poder compartir en un mismo bioma un mismo sujeto en tres contextos nacionales podiendo esto no lo había totalmente dimensionado el papel de Uruguay digamos central no por la posición geográfica sino por la posición del tema digamos pero es apasionante porque al tener tres contextos nacionales diferentes tiene el mismo sujeto y el mismo bioma o sea que eso puede ser un programa de reflexión y de investigación sobre política pública que son diferentes en los tres países las demandas de la sociedad también ambiental cultural etc los modos que tiene la ciencia y la tecnología de responder probablemente lo que se llama agroecología en los tres países no es totalmente diferente porque son medios técnicos y científicos diferentes y por supuesto de nuevo las interacciones con los otros modelos y actores ronales hay un personaje que ha sido muy central me parece en el seminario y hasta casi más que ganadero familiar es el extensionista y entonces creo que sería importante poder poder finalmente sacarlo de la sombra ¿no? por supuesto siempre se habló o se vio que tiene entre comillas sus demonios en la cabeza un modelo de transferencia que le queda pegado ¿no? que transfiere transfería la modernización ahora transfiere la geología ahora hay mucho para decir ¿no? la necesidad absoluta de ser útil en alguien en particular y la mística del terreno el hecho de centrarse sobre el ganadero eso lo digo de forma provocativa ¿pero por qué tendría su función que ser útil al ganadero? capaz que tiene que ser útil a la sociedad o a los consumidores y capaz que es la mejor forma de ser útil al ganadero de ayudarle a cumplir papeles en la sociedad esto lo dejo para la reflexión acá no creo que tenga mucha posibilidad de digamos de profundizar pero quería simplemente recordar que está en su propia comunidad profesional esa idea que tiene bien bien preocupa creo de evidence based ¿no? por eso o sea que la que también es toda una reflexión aparentemente de ciencias políticas que es de basar las políticas públicas sobre evidencias concretas formales ¿no? se trabaja en desarrollo bueno cómo se miden los resultados la sociedad quiere saber si la plata que puso en la extensión se ve en el terreno y se pueda medir con sesgos absolutamente considerables y Virginia lo introdujo ahora sobre la necesidad de conservar dimensiones intangibles de las experiencias ¿no? que algunos autores llaman simbolic policies pero hay acá hay una controversia muy grande pero latente porque nunca los vi no las vi emerger en los simposios de extensión hasta en 2004 hubo un simposio acá sobre evidence based extension y nadie levantó la perdriz digamos como que era totalmente contradictorio en este momento con todo lo que se hacía en la Argentina pero bueno para y acá saqué de este este mismo congreso ese dibujito que hoy lo miraba de nuevo y me decía es increíble ¿no? el horizonte la luz ahí donde está el sustainable el foro de Brotman pero hay que pasar por ese portón ahí el gobierno que está en la limusine grande y no sé si ven el extensionista acá que indica el camino al pequeño ganadero dice mira tenés que tomar el puentito este porque le separa ahí como un recificio si querés ir a ver a la luz y ese puentito es la es increíble ¿no? es para pensar bien con esto voy a concluir finalmente es yo lo veo como particularmente estimulante interesante como lo entiendo y capaz me equivoco hay dos oficios en autoanálisis o capaz que porque luego el seminario fue esa reunión que yo asistí y aprendí muchas cosas y donde veo que hay un gran interés un afán en invitar a estos seminarios también a los ganaderos y capaz que empiezo a entender porque en realidad son dos oficios que deberían llevar una reflexión sobre sí mismo y esto lo llamé simetrización de la preocupación capaz que pero entonces hay que hacer salir de la sombra la reflexión sobre el extensionista y capaz que sí convocar a los ganaderos que tienen esa reflexión pero no sobre el extensionista sobre ellos mismos donde van a ser más legítimos por eso puse eso ¿no? implica desvelar el tema latente y conduce a interrogaciones sobre el desempeño de identidad y la visión de concursos y por eso y con esto termino ese trabajo reflexivo sobre la de los profesionales sobre sus prácticas sobre algo también que no apareció que es la profesionalidad y la militancia que no apareció pero está latente creo y la noción de compromiso podría llevar a una reflexión sobre cómo reprofesionalizarse y como fue dicho ahora en la síntesis también y en varias oportunidades hay una gran hay un gran reculso también que hay en toda la red de los tres países y en la universidad la posibilidad de acceder a una herramienta formidable de investigación y de acción que es la formación la formación de sí mismo agente de extensión y también de los actores con los cuales uno trabaja bueno gracias con esto termino aplausos aplausos